Fue un fabricante y diseñador de helicópteros con base en Filadelfia, Estados Unidos. Piseiki Helicopter Corporation se fundó en 1940 por Frank Piseiki, pero se disolvió en el 60 cuando la compró Bertolt Aircraft, actualmente Boeing. La característica principal de sus modelos era un sistema de rotores en tándem y hoy vamos a repasar algunos de sus curiosos helicópteros. La historia de Piseiki empieza con el prototipo PB2, que fue el segundo helicóptero que voló en Estados Unidos en el 43, pero su éxito lo tuvo cuando diseñó y construyó modelos de helicópteros con rotores en tándem, empezando por el HRP-1 Rescue de 1944. Se construyeron 41 de estos y entró en servicio en la armada, los guardacostas y el cuerpo de marines. Lo apodaron banana voladora por su característica forma y el hecho de que los guardacostas lo pintaron de amarillo. Otro proyecto que solo se vio en forma de prototipo fue el HD6 Transporter, también conocido como PB15, donde se llegaron a evaluar dos prototipos, pero el accidente de uno de estos durante una prueba condujo a la cancelación del proyecto. El HUP Retriever o H25 Army Mule, de los que se fabricaron 339 unidades, también sirvió para el ejército y la armada, y tuvo su primer vuelo en 1948. La idea de este diseño era tener una aeronave que pudiera despegar tanto de portaaviones como de acorazados y cruceros. En 1949, la fábrica ganó un contrato para proveer a la fuerza aérea de una versión mejorada del Rescuer, llamada H21 Warehorse, fabricado completamente en metal. Voló por primera vez en 1952, y como su antecesor, poseía un motor a pistones. En este caso, un Curtiss Bright R1820, el mismo motor que usaban los B17 Flying Fortress de la Segunda Guerra. La versión H21B tenía un motor más potente y podía llevar 22 soldados de infantería totalmente equipados, o en otra configuración, 12 camillas. Y estas se evaluaron para el rol de asalto aéreo. El H21C Shawnee, la versión más numerosa, estuvo en servicio en la Guerra de Argelia en el 56. Como helicóptero de ataque a tierra y en Estados Unidos, tuvo un extenso servicio en el ejército, principalmente para el uso de transporte de tropas y suministros en Vietnam, hasta que fue reemplazado por los UH-1 Huey y los CH-47 Chinook. Espero que les haya gustado este breve repaso de esta fábrica de helicópteros de los que no se suele hablar mucho. Recuerda que me pueden pedir las aeronaves que les gustaría ver, tanto civiles como militares, escribiéndolas debajo del video en comentarios. Hasta una nueva entrega, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación.